...rudos, que dicen que ellos no son para nada parecidos a los bebuchos del cristal. No, ellos dicen que no, para nada, absolutamente han demostrado su poderío en un ring. Acá está el popular Jonathan Maicelo. Peso, peso ligero, peso ligero. Y Carlos Zambrano. Este es el peso pluma, ¿no? Peso pluma, peso pluma. Peso pluma, pero tú lo ves más alto que este. ¿Y por qué ustedes no pelean juntos? ¿Por qué un peso ligero no puede pelear con un peso pluma? Porque la diferencia es que él pesa más que yo. El peso de 61 kilos y el peso de 57 kilos. El peso da ventaja. Ah, el peso da ventaja. Así es. O sea que tú eres un aventajado. Tampoco te me botes, ¿ah, Jonathan? No, te estoy diciendo porque esas son las... o sea, mientras más pesado, más ventaja. Te estoy explicando más nada, mamá. Ah, ya, ya vi. Si yo fuera menos peso, yo le diría, él tiene la ventaja porque pesa más que yo, pero yo estoy más chapadito, Pema. Ah, estás más chapadito. Está más chapadito, dices tú. Se pega la carne, se la pega. ¿Ah? Se pega las carnes. Mira, pero tú también, mira. Acá tú estás echando un poquito, un poquito. ¿Estás echando un poquito? No, 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 no. ¿Qué más quieres, ah? Uy, uy, uy. Oye, se mira, pero no se toca. No, 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 no. Esta mercadería no se toca. No, no, pero ¿para qué digas a la gente? Nelly, compadre, ¿me sacan los videos de la conejita? ¿Los videos de la conejita? ¿Ah? La conejita es para mirarla nomás. Pero no digas a la gente, Pema, dale. ¿Cómo? Sale así toda sida, tú sabes, así toda... Bueno, eso es para ver qué se... Eso es para convocar multitudes. Me calientas y después está que te quejas, está casi nepe. Te calientas, pero has visto que hiciste una buena pelea por eso. Bueno, gracias. Viste a la conejita y te fuiste tras la zanahoria. Justo estaba viendo el programa días antes y cuando sale así, me puso, tú sabes, me puso violo, me puso violo. Todavía, o sea que todavía... Ay, mira. Todavía, todavía puedo, todavía puedo. Mira, aquí he estado haciendo un poquito de box tailandés yo también. Pero luego lo dejé. Yo te voy a enseñar box a ti solita nomás. Ay, maestro, ¿te crees? Sí, profesor también. Entrenador, ¿te crees? Claro, no es una técnica y más nada. Ah, sí. Pero, ¿sabes qué? Yo te entreno gratis, pero tienes que estar así con tu huevada, así todo. Vivo, ¿te crees? Vivo, ¿te crees? No, no, ve. Vivo, ¿te crees, no? Eso es solo para los hombres de este programa, nada más. Chito, no se me... No, hombre, eso me... ¿Cómo acá, no, qué te haces? No, acá, escucha, pe, acá tiene su nombre, mami, ¿qué pasa? Sí, pero... ¿Ya? Yo gano mi pelea, yo me saco la moda entrenando, no tomo, no fumo, ¿qué más quiere? Imagínate, pe, ya. Que seas soltero, papito, que seas soltero. Yo busco soltero, no casado como tú, afanador, mira. Afanador, ¿y tú? ¿Qué tal? Yo tengo novia. Ah, ¿no estás casado? Pachando, pachando. Yo te voy de la regla, yo me pego de la regla. Ah, te pegas a la regla, tú también no tomas, no fumas. No, no tomo, no fumo. No, no, yo estoy pisado, yo estoy pisado. ¿Tú bailas pegado? Yo sí pisado. ¿Tampoco bailas pegado? No sabe bailar tampoco. ¿No sabe bailar tampoco? No, no, físico. No, que los morenos bailan, ¿qué cosa? ¿Dónde está la negrura y la sabrosura? No todos, pues. Uy, este, ¿qué cosa? Está dejando mal a los... ¿Tú eres chalaco? No, chinchano. Sí, está dejando mal a los chinchanos, por favor, ¿dónde está el ritmo y el swing? Oye, Maicel, ¿qué pasa? Acá te voy, yo estoy escondido, estoy escondido. ¿Tú qué te preocupas? Yo voy yo en otro lado, en otro lado. ¿Tú qué te preocupas? Yo te voy a bailar. Nos fuimos. Ah, no, yo te voy a bailar. Yo te voy a bailar, no, más. ¿Y tú bailas? No, más chetearte, nada. ¿Bailas, no, más? A mí me vas a bailar. Cualquita, sí, pa, que toque el otro, más nada. ¿Se cree que está hablando con alguien de su bajo, no? Oye, oye, ¿ya ha visto, ha visto lo más rudo del deporte nacional que se ha visto en los últimos tiempos de la televisión nacional? A lo bebucho del cristal. Se quiere, güey. Se quiere, ¿no? Se quiere, se adora. Ustedes también... Es que lo que pasa es que ellos son íntimos amigos. Pero, ¿y ustedes también que están en el box, son íntimos amigos también así? O, en el box, en el box, en un deporte de hombres de verdad. No, a eso no hay paletazo. Acá chocan guantes. Acá mira, escucha, pe, acá chocan guantes. Pero también pueden chocar así, si así la manito. Ay, ay, así, ¿no? Cuando me sacas un medio así, yo ya te digo, ya, yo te digo, ya, pe, pero no, pe. Ahí te quedé, ya te ríos. Ahí, 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 claro, pues ahí qué vas a decir y ya perdiste ahí. Claro, pe, pero ya. Mira, qué bonito, mira eso. No, está bien, pero tú no te hay que dejar. Ustedes también de repente, como, es que ellos dicen que de abrazos y besos no pasan porque están todo el día juntos, están en la concentración. Así ha dicho Giancarlo Casas. De abrazos y besos no pasamos, dice. Bueno, yo le diría todas esas cosas a una mujer. Así, tú sabes, caer. Pero él de repente pensará que el amor entre hombres también existe. Sí, ya lo sé. Y uno de ellos, pues, el amor puede ser como un hombre y una mujer. No, está bien, está bien. Si les aplaudan más, pues, ¿qué se puede hacer? Aplauden nomás y tú. No va conmigo, sí. No, no que no compartas su opinión. ¿No? Tu novia no tiene pelo corto. No. Y practica el fudo. No, menos. Ya te hemos dicho, vale, en el deporte nosotros sí es una cosa de hombre. Acá no es que estamos así, que te abrazo, te beso. Oye, pero en el fútbol, ¿te acuerdas de Guti? El de los rulitos. El después declaró que era gay. Sí, pero somos boxeadores nosotros. Somos boxeadores. Somos puñetes. Es para hombres, o sea, es para hombres. ¿Tú crees que...? Ahora las mujeres también boxeamos, ¿no has visto a Kina? Ya, pues, por eso. Pero, pero, este, ella... La mujer es boxeado. Y es bien mujer, o sea, pero nosotros en sí, o sea, este deporte es totalmente varonil. O sea, totalmente masculino. A lo que voy, que la mujer que hace es muy valiente. Kina es muy valiente, es una mujer... Pero ahora el deporte, el box, lo hacen mujeres en todos los gimnasios del mundo. Sí, está bien, claro. Por favor. ¿A tu sueño de boxear? Un poquito estoy aprendiendo, pero era muy duro para mí, un poco recio para mí. Lo he dejado, prefiero boxear en otros lados. No en el ring, precisamente. Hay otro ring que por ahí Nate Fassi te ha enseñado, ¿no, boxeo? Oye, ese no enseña nada, lo olviden. Oye, 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 siempre te han dicho la cobra, Maicelo. Porque voy a cobrar, papá. Ah, por eso. Yo pensé que era por la serpiente, por la cobra. ¿Qué es? ¿Una cobra lo que tienes ahí? No, es como un escorpión. Ah, es un escorpión. Sí. Te pica. Y te dicen la cobra. Te pica y lentamente te ha matado. ¿Y a ti cómo te dicen en el mundo del boxeo? Mina. ¿Mina? Por mi tío abuelo, Mauro Mina. Ah, era tu tío abuelo. Ah, de raza le vine al galgo. Miren a este bocacho, ¿ah? Este no tiene antecedentes. En él empieza la primera generación de boxeadores. Yo sé que empecé. Pero así, papi. Él no es de la aristocracia del boxeo. No, yo nací, tú sabes. Nací y me hice solo. Así es la figura. Oye, ¿es cierto que ahora estás viviendo en New Jersey? ¿Estás viviendo en Nueva York? Sí, yo hace un año estoy viviendo allá. Pero también vengo acá a Lima. Sí, se nota porque yo siempre te veo acá en Lima. Cuando dijeron ahí en la narración del partido, ahora se está dedicando en cuerpo y alma al boxeo porque está practicando en los Estados Unidos, yo dije, ¿y cuándo va? Porque siempre te veo acá. No, son videos, son videos grabados, seguro. Siempre te veo acá en todos los programas de televisión, de lo real y de todos lados. Lo que pasa es que yo viajo a Estados Unidos muy seguido y también vengo aquí porque acá hago mis business.com, pen monedas. Ah, business.com, así se llama. Para mi bolsillo. ¿Y qué haces ese business? Tu ropa, qué haces. La ropa, en eventos, en provincia, en Cusco, en Arequipa, qué sé yo. ¿Y tú? No, yo ya lo vi con Estados Unidos hace cuatro años. Uy, 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 te choteo bien feo. O sea, tú ya no vienes más que para las peleas. A la pelea y cuando es Navidad, vacaciones. Cada uno en su business, pe madre. Ha visto Navidad, vacaciones. Cada uno en su business, pero yo tengo que hacer mi moneda, puto con aquí, allá. Ha visto que a este le gusta más la plata, el billete, ¿no? Y a ti, ¿tú qué cosas quieres más? Los triunfos. ¿Quieres más las medallas? No, pero escúchame, pe madre. A ver, tú ponte a trabajar gratis, ¿sabes? A ver, te vas a jugar un regate, a ver. Este es que es condensando, ¿no? Tiene chambea, tiene esa moneda. Oye, cuando yo empecé, trabajaba casi gratis, ¿sabes? Casi gratis. Casi gratis. No, no, gratis no, pues. Este deporte de nosotros es muy duro y no hay apoyo, entonces uno tiene que poder trabajar. ¿Y a qué edad ustedes boxean? ¿Hasta qué edad? Bueno, es decisión de cada uno decidirle a cada... ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 27, cumplo 27. Yo tengo 27. Ya, ¿y hasta qué edad puedes seguir boxeando? Yo, para mí, yo pienso boxear hasta los 32, no más. Ya, y allá, tú eres el décimo, me dicen que estás en el décimo. No me ves, de ranking latino. De ranking latino. Y allá, ¿qué haces? O sea, ¿también haces moneda.com como él o solo te miras a boxear? No, allá, más que nos dedicamos a entrenar y a pelear. ¿Y quién, 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 quién? El manager. Tenemos un manager que nos maneja, nos lleva la carrera y meto nuestros gastos. ¿Ah, sí? Pero cuando uno tiene familia, tiene que hacer unas cosas extras, Magdalena. Ya, porque tiene novia también. ¿Tú qué cosas crees que le van a comer? Pero a la novia, que la novia trabaje. Yo tengo hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Uno. Uno. Y le doy lo mejor del mundo. ¿Y están también contigo en Estados Unidos? Están conmigo allá, aquí, están conmigo. Entonces, ese gasto de llevarlo y traerlo no es fácil. Claro, pues, aquí te puedes. Ah, piensa, piensa. Pégate. ¡Pégate! ¡Ay, por Dios! ¿Por qué? ¿Por qué no pienso? ¡Qué caro los pasajes! No, parece que me hubiera caído un antesazo. Claro. Ay, de veras, eso es caro, ¿no? ¿Viajar? ¿Viajar es caro? No, claro, lógico. Te debe de ir bien para tener allá casa allá, casa acá, pasaje para allá. De ahí te voy a secuestrar, vas a ver, para ganar unas monedas. Nadie te va a pagar ni un real, te voy a ir diciendo. Ney, ¿cómo es? No es. No es. ¡Qué caro! ¡Déjate la aguante y gratis! Te quemaste, te quemaste. Aunque sea lo rata. Porque sea lo de recompensa. No, nada, olvídate, a mí nadie me quiere, así que nadie me quiere junto. Acá te quedemos, Magalte, acá te quedemos. ¿Sí, no? Sí, acá te quedemos. Gracias, Jonathan. Otro día dedícame la pelea, pues, ya que vayas a ganar. De todas maneras, de todas maneras. Porque Kina no nos quiere, nunca viene para acá, ¿no? Nos tiene miedo, creo. Sí, Kina me dijo que la quiere mucho. ¿Sí? Claro, la adora. Lejos. ¿Y tú qué eres? Lejos. ¿Qué te vi? Nos quiere lejos. Yo te digo, nada más lo que escuché. ¿Y tú también tienes auspicios, marcas que te auspician? Bueno, gracias a Dios, sí. Después es la PCMotoRTM. Ambos, hámonos. Ambos, hámonos. Bueno, hay que mandarle un besito a Betty, que nos está avisando. ¿A quién, a quién, a quién? Betty es la bella de la marca de RTM. El PCRTM. Son de, motos, pe. No, no lo es mucho de moto. Acá mi cosa se sacó, ya tú sabes. Está gomeado, está gomeado mi caos. Besucones ahora, besito. Un besito para ella, porque nos ha chorado. O sea, que así consiguen los auspicios. No, mamá. O sea, te doy un besito y tú me das un auspicio. Dale un besito y me auspicia a Betty, o sea, ¿qué habla? ¿Tú crees que por un besito te va a dar un auspicio? Por un besito. No, pues, Marcelo, no te has alucinado. Ya bajé tu nube, ¿ah? No, te perdón. ¿Está bien que haya ganado un título, fue el que ganaste? Yo soy campeón latinoamericano. ¡Oh, su madre! Estoy en rumbo al título mundial, madre. Así que te voy a... ¿Cuándo vas a con el título mundial? Ya pronto, ya. Y dime, ¿y eso de estar en el box, de ganar campeonatos, te da jale con las chicas? Eso te voy a explicar. Oye, este es el nerd, ¿no? No. Este es el pavo, ¿no? No, no es que sea pavo. Es que tiene más experiencia. Oye, a tú. ¿Te da jale con las chicas o no? Sí, un poquito. Los piropean, los piropean las chicas cuando los ven así todos musculosos, los piropean. Los piropean los músculos, ¿no? No te dicen mirar. Laquito. Laquito, se te ve bien. Tampoco te hace miedo. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen las mujeres? ¿Qué le dicen a ustedes? Muchas cosas. ¿Cómo qué? Pues dime. Maicelo, te quiero comer, te quiero violar. No, eso fue lo más, lo más bonito, este... Lo más bonito, Maicelo, un hijo, hazme, qué sé yo. ¿Qué? Lo que pasa es que... ¿Qué pasa a las mujeres que me gustan ciegas? No, lo que pasa es que es el cariño de la gente, pero no lo reciba acá. Ay, las chicas así muestran su cariño. Sí. Y los hombres en las calles también nos saludan, nos abrazan, nos piden autógrafos. O sea, es normal. Sí, cuidado con... ¡Sao! También, también. ¿Sí? Open mind, Magali, ¿qué pasa? Ah, ahora resulta... Ya estamos entendiéndonos, ya estamos entendiéndonos. Ahora resulta que todo vale para él. Oye, tú haces Vox, no vale todo. Te voy a explicar algo, Magali. Explícame. Uno no puede rechazar bien porque sea gay. Ah, no, por supuesto que no. Viene un gay a Primo Dófilo. Yo soy defensora de los gays. Lo saludo, lo puedo abrazar, más nada. Pero por supuesto. Entonces, por eso yo tengo la mente abierta para todo eso, pero de ahí a estar con uno, no, pero eso te anota. Ah, ya, yo pensé... Pero de saludarlo y respetarlo como una persona normal, yo lo respeto. Son personas, todos somos seres humanos. Es más, un saludo a todos los gays del Perú, lo respeto y los aprecio bastante. Así, más nada. Muy bien. ¿Y tú? Igual, yo comparto lo mismo, vino con mis celos. Oye, ¿este es el maestro? ¿Este es el maestro? No, lo que está apuntando, Magali, lo que pasa aquí. Oye, ¿este recién empezado? ¿Dónde te han tenido a ti encerrado para mi tú? Mucho vivenante de ustedes, Magali. A ver, yo por eso estoy acá con la... Yo vengo con la que voy a ir de aquí, del callejón y de allá. Tú te vas al barrio, así, a Callejón. Claro, yo soy de calle, Magali. Sí, más tranquilo. Vete, ya se americanizó. No, ya se americanizó. Yo soy de calle, más tranquilo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Sí? Soy de casa, dice. Yo, bueno, tengo que hacer algo, lo digo así, y lo digo. Ve más nada. Más nada. Claro. Más nada. El popular más nada. Moneda.com. Pa' mi bolsillo. Pa' mi bolsillo. Pa' mi bolsillo. ¿Todo lo ves, Vlad? ¿Tú también? Más nada. Más nada. Más nada. Muy bien, chicos. ¿Cuál era el segundo paso? ¿Qué más sigue después de esa pelea? ¿Dónde van? Bueno, creemos la pelea en junio, en Atlantic City. Atlantic City, la ciudad de los casinos. Ahí tienes que ir. Te vamos a invitar para que vayas para allá. Invítame, pues. Mándame, pues, un pasajito. Ahí. ¿Cómo? Ahí vas a ir a mí en mi cuarto, si quieres. No, no, no. Gracias. No se puede hacer nada porque estamos en abstinencia. Así que... Como si a mí me importara hoy, ¿eh? No te voy a violar. Pero no te voy a violar. Ni yo quiero que me violes. Gracias. Paso. Pero para que estés invitada, para que estés cerca y compartas la pelea de nosotros y nada, pues. Bueno, ¿y cuándo es eso? Primera semana de junio. Primera semana de junio. Primera semana de junio. Muy bien, muchachos. Sigan en abstinencia, sigan haciéndola bien. No, ahorita ya estamos como en la gira, tú ya sabes. Es que estamos vacíos, ya estamos vacíos. Ahorita ya estamos con los perros con los vacíos. Prefiero, este, no tratar de no... Ahí se corre. No, es que ya no ganó el tiempo, muchachos. Muchísimas gracias por venir. Pero, o sea, que quiero terminar poniendo... O sea, sí, Tanei, pon el video, tú sabes que ese video está hot, está hot. No, 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 ya ese ya se vende en internet, discúlpame, ¿ya? Gracias, chicos. Realmente. Gracias, Mageli. Sigan, sigan. Bueno, saludos a toda la gente de Callao, a toda la gente de Perú, a Betty, a la Más nada. Más nada y nos vamos a un copo. Y nos fuimos. A meterle puñita a Ney.